crees que tienes fantasmas en tu casa y lo sabes o tal vez sólo seas un curioso que se ha pasado por este canal para averiguar aquellas cosas aquellas pistas que nos van a decir si tenemos o no tenemos un ente en casa pues tanto si eres un curioso como un investigador en ciernes te voy a hablar de un término indispensable que debes saber si queremos adentrarnos en este mundo y ese término es la navaja de okan y nos dice que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable por tanto es labor del investigador determinar la causa de los fenómenos señal número 1 problemas eléctricos lámparas que parpadean luces que se encienden solas la televisión que se pone en marcha o cambia repentinamente de canal el timbre suena pero al salir no hay nadie consejo número 1 contrata a un buen electricista porque porque una buena revisión en tu sistema eléctrico podrá determinar si las causas de todos esos fenómenos son de origen natural o no lo más importante es que tu casa no acabe siendo pasto de las llamas por lo tanto sean o no fantasmas el hecho de que un electricista puede hacerte una buena revisión es muy importante que todo está bien entonces tal vez ese tipo de fenómenos sean algo extraño y en ese caso mini punto para los fantasmas señal número 2 comportamiento anómalo de tus mascotas y no no me refiero a esto de repente tu perro se pone a ladrar a la pared mirando a un punto fijo donde tú compruebas que no hay nada o sin ningún motivo se niega a entrar en la estancia en la que te encuentras y en la que siempre te acompaña es bien sabido que las mascotas tienen una agudeza olfativa auditiva y visual claramente superior a la nuestra pero tal vez tengan un sentido desconocido por nosotros y que les permite ver un poco más allá si este comportamiento persiste en el tiempo tal vez haya algo más también mini punto para los fantasmas señal número 3 percepciones sensoriales tales como sonidos extraños voces respiraciones llantos olores fuertes y desagradables cambios bruscos de temperatura sombras que se deslizan furtivamente por tu zona periférica y que cuando giras la cabeza ya han desaparecido en este caso lo más importante desde mi punto de vista es conocer bien la idiosincrasia de tu propia casa a todos nos ha pasado que cuando llegamos de nuevo a una casa todos y cada uno de los sonidos son extraños pero con el paso del tiempo sabemos diferenciar qué sonidos son o no son extraños porque todas las casas tienen vida propia todas tienen una viga que cruje todas tienen algún saliente que debido al viento sí sea más de lo normal sonidos que al principio nos aterraban y que luego con el tiempo descubrimos que son normales por lo tanto si llevas mucho tiempo en tu casa podrás distinguir cuáles son estos sonidos anómanos imagina que te estás duchando y de repente un lamento en la distancia o un cariño te asustas crees que tu pareja te está llamando te pones la toalla te la envuelves como puedes y sales corriendo te asomas al pasillo y recuerdas que vive solo eso sería una situación anómala pero si de repente escuchas un susurro te sobreviene un olor pestilente y sientes súbitamente un frío que te cala hasta los huesos que incluso hace emanar de tu boca un vaho igual que si te encontrarás dentro de un congelador esto podría ser una señal inequívoca de que te encuentras en presencia de un ser sobrenatural si todo esto ocurre de nuevo mini punto para los fantasmas señal número 4 marcas en tu cuerpo te levantas una mañana y encuentras en tu cuerpo inexplicables marcas pueden ser arañazos moretones o incluso mordiscos los arañazos tienen fácil explicación pueden ser debidos a una noche loca o que tú mismo inconscientemente te arañes mientras duermes por otro lado tenemos los moretones bueno en este caso tal vez te hayas dado un golpe y no hayas reparado en él esto es muy común o puede ser síntoma de que tienes deficiencia de hierro o principio de anemia lo que facilitaría la aparición de los mismos lo que sin duda es más difícil de explicar serían los mordiscos uno es consciente de cuando le muerde y si el mordisco se encuentra en mitad de la espalda cuando al acostarte no tenías nada bueno en este caso la explicación de que sea por causas naturales se complica notablemente si esto te ha ocurrido puntazo para los fantasmas señal número 5 objetos que se mueven solos pero no del tipo juraría que había dejado el móvil sobre la mesa o no encuentro las llaves estaban justo aquí no en este caso nos referimos a objetos que realmente se mueven sin una presencia física estos fenómenos son sin duda junto a los mordiscos los menos subjetivos ya que podríamos grabarlo y conseguir una prueba de que el fenómeno realmente ocurre si sueles encontrarte los objetos fuera de sitio cuando no estás yo te aconsejaría que dejaras fija una cámara grabando y cuando volvieras la revisadas de este modo si has podido captar ese movimiento ahora sí que puntazo para ellos los fantasmas dicho esto ahora viene un pedazo de extra porque sí porque tú te lo mereces qué ocurre si ves un fantasma en este caso no me refiero a una sombra esquiva no sino una aparición en toda regla son las 3 de la mañana y te despiertas sin motivo decides que tienes que ir al baño y al salir del cuarto te encuentras en mitad del pasillo una presencia corpórea es clara no algo que se cruza está ahí frente a ti quieta impertérrita observándote decirte que mantengas la calma es absurdo lo más probable es que des un respingo se te erice hasta el último pelo del cuerpo y gritando vuelvas al cuarto despiertas a tu pareja oa tus padres salís al pasillo pero ya no hay nada desgraciadamente una aparición de esta índole que aparece cuando está solo es de lo más frustrante pues si hay algo que es subjetivo es esto y lo más probable es que desgraciadamente se trate de una alucinación en este caso le contaría con pelos y señales a un familiar lo que me ha ocurrido y le pediría que me llevara a un hospital para que ahí me realizaran una resonancia magnética y si resulta que aquí no hay nada nada malo quiero decir estaría un poquito más tranquilo no obstante buscaría ayuda profesional para descartar un posible brote psicótico una aparición no es una prueba irrefutable haz tú lo que creas conveniente con esa visión y no te avergüences de creer en algo en lo cual no tienes evidencia recuerda que al fin y al cabo a nuestro cerebro no le importa buscar la verdad absoluta de todo sino sobrevivir mi consejo disfruta de tu aparición y sé feliz y recuerda que sin misterio no hay historia hasta el vídeo que viene aquí en awkward paranormal chao